Bueno, démosle la bienvenida a nuestro querido amigo Javier Obadía de La Habana. Bienvenido, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Gustazo tenerte por acá de nuevo. Bueno, comentaste, tuvimos un intercambio muy rápido sobre el tema de la reunión de los comunicadores, los periodistas con Díaz Canel. Entonces, quería un poquito también saber, ¿no? Opinión, que estás allá, ¿cuál ha sido tu reacción ante un evento como este tipo? Pero todo ante las posiciones que se pusieron ahí. A ver, sabemos, estamos claros que no es la primera vez que se hace una de estas cosas. Sabemos que estos procesos de rectificación de errores, autocrítica, esto ha pasado muy a menudo. O no tan a menudo, pero ha pasado varias veces y aquí estamos, ¿no? Aquí seguimos estando. Lo que me sorprendió mucho de esto, que por eso te dijeron, quisiera hablar un poco del asunto, ¿no? Es que se televisó. Con edición, pero se televisó y el video está puesto en YouTube, en el canal de La Mesa Redonda. A ver, fue el gobierno el que citó la reunión, el gobierno el que está haciendo estas reuniones con diferentes grupos sociales. Y, chico, yo te voy a decir, yo lo vi al final, yo lo vi en YouTube, yo no lo vi en el momento. Yo lo vi en YouTube y vi a Díaz Canel sorprendido. Lo vi sorprendido, lo vi que como que perdió un poco la... Como que perdió la compostura, ¿no? Digamos. Sí, en un momento, en mi opinión, yo te voy a escuchar, pero en mi opinión lo estaban llevando suave, honestamente. Yo creo que lo llevaron bastante suave. Chico, porque, a ver, estamos hablando, no estamos hablando de la... No estamos hablando de la prensa independiente, ¿no? Estamos hablando de personas que llevan la mayoría, ¿no? Algunos son más nuevos, como el muchacho de... De esto, de Alma Mater. Tremendo trabajo está haciendo. Honestamente. Y me sorprendido con cosas que he visto. Deberían ponerle al frente de casi todo ahí. No sé si me pregunta, Camilo. A ese que se deberían ponerle al frente de casi todo. Seguimos. Entonces, hay mucha gente que trabaja... Vamos, que ha hecho un trabajo oficialista toda su vida, durante mucho tiempo. Y yo, de pronto, me quedé mirando, me di cuenta que, bueno, a ver, esta gente no están... No están tan de acuerdo con lo que están haciendo. Esta gente tiene que haber un componente de que, bueno, lógicamente, aman su trabajo, lo quieren seguir haciendo y tratan de adaptarse y tratan de hacer más o menos lo que pueden hacer. Pero él, él, como te decía, él, me refiero, no, tú sabes, no, a... Él no se esperaba alguna de esas cosas que le dijeron. Se le regaron los papeles. Se le quedó por un momento de... Bueno, él, yo sabía que me iban a... Yo sabía que me iban a dar, pero... Pero, o sea, él no era como que... No, 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 esto no se pensó... Esto no se pensó que fuera así. Esto no se pensó que fuera así, si no, no lo hubiéramos hecho así, de esta manera también. No le hubiéramos dado a este nivel de cobertura. Lo hubiéramos hecho o hubiéramos hablado. Después, en el noticiero, ha publicado una nota y... Porque yo, realmente, yo vi... Yo vi el rango completo. O lo que creo yo, ¿no? A ver, me enseñaron, me dejaron ver. El rango completo de la opinión de los trabajadores del periodismo. Desde esta señora que comentábamos, la vicepresidenta primera del OPEC. Desde ahí hasta el otro extremo que podría ser este muchacho. Que decíamos ahora. O la muchacha esturbante de la editorial de la mujer. Que sería el otro extremo, ¿no? A mí me gustó como habló ella. Por lo menos reconoció de que lo que ella fuera a decir estaba basado a veces hasta en la gente que ella tenía. Y que hay mucha gente, no estaba en su posición, que probablemente fuera a tener una posición incluso más dura, ¿no? En cuanto a lo que le iban a expresar a Díaz Canel. A ella yo no la conozco personalmente. Pero conozco personas que la conocen. Estaba visiblemente nervioso. Según se me dice, ella estaba muy nerviosa cuando estaba leyendo eso. No era... Porque siempre está la opinión... Siempre este tipo de opinión. Cubanos nos gusta mucho eso. Porque todo era un escenario, todo estaba preparado, todo estaba hecho así para que lo que pareciera... No. No, esta vez no. No... Tú sabes, no fuimos víctimas de una genial manipulación. No. Esa... Por lo que me han dicho, por lo que conocen a las personas, por lo que yo vi, por las reacciones... Hubo gente que pidió un puesto de mando para una guerra que estaba ocurriendo. Y hubo gente que pidió el glasnost. El glasnost. No sé dónde se acentúa bien. Digo, no sé si a ti te pareció algo así. Lo que pasa es que yo, yo, lo que uno no deja de ver en ese encuentro es el supuesto. ¿Qué es lo que no se dice? ¿Qué es lo que no se dice? No se dicen las personas que son seleccionadas para participar. Y no se dice, de alguna manera también, por qué tienen que estar 60 años después de vivir con esta historia. O vamos a decir, después de los últimos 30 años, por qué todavía tienen que estar con esta historia. Eso es parte del subtexto, me parece. La reacción de Díaz Canelo es parte del subtexto. Aunque él no la expresa, tú lo estás viendo en su lenguaje corporal, en la manera en que reacciona, ¿no? Y yo creo que si algo podemos decir de Díaz Canelo es que no es un tipo con cara de pobre. Él expresa lo que siente. Me parece que... Varias veces. De hecho, lo estuvo expresando durante toda la reunión, en todo momento, y lo firmaron bastante. ¿Sabes? Por eso es que yo veo un sentido así como que... Chico, si la hicieron a propósito, ¿qué más le salió? Si le hicieron a propósito... Lo firmaron bastante y... Hay que ver con qué propósito se hizo. Y en todo momento se podía ver, se le veía, ¿sabes? Aquí, aquí estaba todo en el sentido de lo que estaba pasando. Oye, en el cuerpo, en todo eso, claro. Todo eso genera su texto y la gente lo ve, es claro. Raimé Martínez, ahora se memora por tu contribución. Dice que hagan ahora una con la prensa independiente y la televisión. ¿No quisiera? ¿Quisieran una con la prensa independiente? Porque, porque mira, a ver, uno aprende aquí, en los Estados Unidos, que las discusiones de política son incómodas. Porque todo el mundo habla lo que entiende y se acabó. Y si vos incómodos, vos vas a hablar con tu adversario, vas a hablar con alguien que está compitiendo por tu puesto. Pero como en Cuba tú no hablas con nadie que compita por nada, entonces es muy cómodo. Y a lo mejor lo que está pasando en esta reunión, de alguna manera, lo mejor les dijimos, oye, si esto no es auténtico, al menos, hasta donde sabe cada cual de los que participan, que después tienen un trabajo al día siguiente. No vamos a ser ingenuos también, porque todos ellos tienen un trabajo, al día siguiente hay que regresar. Pero si no hay fricción, si todo lo que vas a decirle a Díaz-Canel lo que quiere escuchar, o lo que tú crees que él quiere escuchar, pues el subtexto es todavía peor. Es todavía peor, porque significa que ni intentando lo puedes hacer. Me parece a mí. Y quizás eso le da un poco más de, o le dio un poco más de espacio a la gente que estaba ahí. Bueno, a ver, hoy Cristina, Cristina Escobar, tuvo un pedacito de noticieros. No salió, no salió en persona, pero bueno, pusieron un reportaje hecho por ella. Acerca del proyecto UisiGuava. Es decir, a ver, no desapareció. Está ahí. Tampoco fue la más crítica, es la que más, la que más opinión ha generado. La que más comentario ha habido, por lo menos aquí en Cuba, en la red, fue Cristina, porque por supuesto, viene del otro extremo allá. Digamos que en el camino recorrido, hay gente que llegó más para acá, pero que venía desde un poquito más para allá, ya venía desde allá atrás y llegó hasta acá. Entonces eso, eso sorprendió mucho a la gente. Pero, la intervención de Cristina yo no la vi tan, exactamente, yo no la vi tan confrontacional. La intervención de Cristina lo que fue a decir es, oye, te dice que recupera la narrativa. Básicamente, ¿no? O sea, antes que el otro vaya a contarlo, tenemos que estar nosotros ahí y contarlo. Recuperar esa narrativa que se la han quitado realmente. La prensa independiente funciona más efectivamente que la prensa oficial, porque todo el mundo piensa que la prensa oficial, como de hecho pasa, en mi opinión, está esperando a que le digan qué es lo que puede decir. Entonces, lógicamente, la gente que está haciendo prensa independiente, aunque tal vez se pueda cometer algunos errores por la inmediatez, la gente está considerando que es una fuente de noticias más directa que la propia prensa oficial. ¿Tú me escuchas bien? Sí, estoy teniendo problemas aquí con la velocidad. No es nada lo común. Entonces, ¿a ti te sorprende que haya estado televisado? O sea, ¿tú crees que eso fue...? A mí lo que más me sorprende, yo sé que estas cosas pasan, vi muchos comentarios en Facebook de gente que decía, pero esto no es nada nuevo, esto ha pasado, yo he estado en reuniones de estas. Personas jóvenes incluso, ¿no? Personas que puedan decir, no llevo 50 años, yo llevo 40 años en esto. No, personas que llevan, que no llevan 10 años. Y comentar, es que yo he estado en muchas reuniones como esta. Digo, sí, porque esas muchas reuniones nunca se habían televisado. Está editado. Está editado, se ve muy claramente, le faltan pedazos. No sabemos qué es lo que falta. Pero, televisado. Es, bueno, estrategicamente no sé, error, error, caca. Mal. ¿Qué decirte, no? A ver qué tal. Por lo que yo vi ahí, yo dije, bueno, a ver, no tiene salvación por ninguno de los lados. Él. No tiene... No tiene porque si... Si él empieza a hacer lo que esta gente le están diciendo que haga, es eso. Es el glasnost. Vas a... Es la transparencia. Y, vamos, tú no puedes tener transparencia. Es sumamente alérgico a la transparencia. La transparencia de... Pero es que, mira, no puedes, no puedes mantener, no puedes mantener la falta de comunicación porque ya tienes a la gente lanzándose a las que hay. O sea, yo honestamente me pregunto, ¿qué tienen que perder? Ya la gente está lanzándose a las que hay. Han contenido, el 11J, ausencia de una política, vamos a decir, de magnitud, a golpe de represión, literalmente. Tristemente, no ha sido así. O sea, han mantenido en control a algunas personas, a otros les han puesto sanciones. Cuando la gente se lanzó el 11 de julio, fueron personas de civil incluso a detenerlos en la calle. Entonces, eso fue, les gustó, ¿no? Eso fue represión. Entonces, yo pienso, llegaron a esa situación, ¿no? Tienen que hablar con la gente, tienen que reticular el consenso. Si tú vas a ir con la misma opacidad en la prensa, en los medios actuales, es lo que le estaban diciendo a algunas personas dentro de esa habitación, pues vas a tener el mismo resultado, metemos yo. O sea, independientemente de que ellos lo quieran o no, la situación se ha deteriorado bastante. El problema es, según me parece a mí, ¿no? Que poco a poco han ido jugando la partida y se han ido encerrando en un lugar con sus propias piezas, mayormente. Porque siempre, ¿sabes, no? Siempre la culpa es de los Estados Unidos, siempre la culpa es de la injerencia, siempre la culpa es del bloqueo. Pero hay cosas que no están ni remotamente conectadas con esto. Por eso te ponía el ejemplo de la vicepresidenta primera del UPEC. La vicepresidenta primera del UPEC se para ahí y dice, con aquella busca de la caracteriza, que debería haber un puesto de mando para esta guerra. Que se debería... Le voy a poner el comentario de nuestro amigo, el ejecutador Alisei Padilla, que ha sido invitado aquí a este show. Dice, el sistema de comunicación pública es funcionar del sistema político, o mejor, es su extensión. La intervención de la vicepresidenta del UPEC es básicamente eso. O sea, los comunicadores, los periodistas, estamos en un gabinete de guerra, en una guerra de propaganda, para proteger al sistema político cubano. No es para exigir responsabilidad al sistema político cubano, que es lo que deberían hacer los periodistas, ¿no? Exigir responsabilidad a los que tienen poder. Para hacer transparente la información pública a la ciudadanía, para que tomen decisiones. Para que lo que está sucediendo se sepa. Para que la gente tome decisiones informadas. Pero en la participación del gabinete de guerra, lo que está diciendo es, tenemos que básicamente hacer una guerra de propaganda y ella es parte indiferenciable de ese sistema político. Es que si lo piensas bien, sí, es que hay una guerra. Lo que pasa es que ellos, volvemos, no, ellos son, no estaba acabando, ellos. No entienden que la guerra no está haciendo con los Estados Unidos. O siguen anclados a aquel concepto de, son los Estados Unidos, me están haciendo esto de los Estados Unidos. Todo este problema viene de los servidores de los Estados Unidos. Preocúpate más. Preocúpate con que sí tienes una guerra y la guerra te la están haciendo. La guerra te la está haciendo tu propio pueblo. Totalmente, totalmente real. Ese es parte, pero también es parte de la narrativa. Ellos no quieren admitir de que este conflicto es legítimo. Porque se admite que es un conflicto entre cubanos, entonces el conflicto es legítimo. Si el conflicto es entre ellos y los Estados Unidos, entonces es una, es una acción injerencista todo el tiempo. Es una acción ilegal. Pero si es entre cubanos ya se hace más compleja la situación, ¿no? Porque son personas que tienen también derecho a participar en su país y a expresarse y a formar parte de la vida en el país. Y el sistema tal como está es excluyente. O tú suscribes esta ideología o simplemente no participas. Pero, a ver, es difícil, ¿no? Porque todo suena a cosas muy surrealistas completamente. Esto, esto, esto que está llamada a la guerra, es la misma llamada a la guerra del 11 de julio. Es lo mismo, ¿no? Esto, sí, sí, es lo mismo en otra, es una guerra en otro frente. Si, yo, yo creo que sí ellos, cualquier cosa es ceder. Vamos a empezar por ahí. Ellos siempre han tenido esta onda que, bueno, que viene de muy atrás. Realmente hace muchos años sabemos de que, de no ceder. Ceder es malo. Ceder es debilidad. Ceder es, no, miren, una cosa es ceder y la otra es entender. Y la otra es cambiar lo que está mal hecho. Pero, bueno, este ceder de ellos, o sea, ¿cómo explicarte? ¿Cómo explicarte? No quieren ceder. Si no ceden, la situación va a seguir empeorando. Va a haber otros días 11 de otros meses. Si ceden, el ceder es dejar de ser lo que son prácticamente. ¿Sabes? Es una transformación, es un cambio, pero probablemente sea un cambio que los convierta en otra cosa. Como toda forma de vida, las formas de vida tratan de perpetuarse siendo lo que son. Cualquier otra cosa es regresión. Estoy hablando de una forma de vida a nivel muy básico. Algo así, con muy poquitas células. Entonces, ellos se lo toman todo así, a ese tono. No, no, si yo cambio más voy a hacer otra cosa. Bueno, y no has pensado que quizás debas hacer otra cosa. Que ya es hora de hacer otra cosa. Que ya te toca hacer otra cosa. Que el mismo, el mismo entorno, el mismo entorno que te rodea, te va llevando. Mira, vas a tener que empezar a hacer esta cosa ahora. A mí me, a mí me preocupa, en gran medida, tienes un gallo ahí, ¿no? Eso es un gallo que está sonando, que está cantando. No, los vecinos tienen un gallo. Estoy en Miami, yo tengo un gallo aquí también en el barrio. un gallo con pollo y todo. Así que eso es, eso es universal acá. En pleno centrado van aquí. Mira, yo creo que, a mí me preocupa, que realmente ellos están en una, en una, en una, en una bulla. No veo que integren gente, vaya, que vaya, que vaya a traer otros puntos de vista. No veo que estén dispuestos a, a conversar, realmente, ni siquiera off the record, que vaya a visto, gente que tenga otros puntos de vista. Y yo me temo que estén siendo alimentados, por la misma, por la misma retórica, y eso les impide realmente, darse cuenta de cuál es la, la, lo que creo, lo que pienso yo, que es la gravedad de la situación. Si no nos hubieran llegado un 11 de julio, yo pienso que si hubieran podido prevenir, el 11 de julio, de cualquier modo lo hubieran hecho. Pero, no lo pudieron prevenir. Ahí es donde, ahí es donde está el lío que yo te digo, que, que, obviamente, prevenir otro 11 de julio, es dejar de ser. El 11 de julio, el peligro que tiene el 11 de julio, es dejar de ser. Pero prevenirlo también es dejar de ser. Se, se, hicieron un par de jugadas ahí, que lo, que lo bloquearon por completo. A ver, no sé cómo van a salir. A él no van a salir. No sé si es feo que lo digan. Si quizás no se lo va a decir. No puedo, no puedo, no puedo decir al futuro. Y, y yo sí pienso, en los términos en que, en que quieren salir, que no vean cómo puedan salir en esos términos. Eso no quiere decir, no, no, eso no quiere decir que no puede haber una continuación del poder, puede haber una continuidad institucional, puede haber toda una serie de cosas. Pero, si no, en mi opinión, si no hay cambios significativos, yo creo que esta conversación, con los periodistas de la televisión, como tú dices, es un intento de eso, que a lo mejor se le fue un poco de control, a lo mejor se fue más allá de la zona de confort, ¿no?, que ellos tenían. Pero, pero, pero tienen, tienen que salir, y no solo tienen que salir, sino tienen que ser creíbles, que es el tema. No se trata de sentarte con la gente a comportar, sino tienes que ser creíble, que eso va a dar algún resultado. Y de que ese resultado va a cumplir con las expectativas, de la gente que se te, viró en Cuba, de los miles y miles y miles que hicieron marcha en España, en Estados Unidos, porque no solo el 11 de julio de Cuba, la gente se movilizó como nunca antes fuera de Cuba. Y eso lo ve la comunidad internacional. Eso repercute en la comunidad internacional. que no se va a tener. Entonces, eh, es, es, es una cosa seria, pero, yo creo que ellos no, no se van a salir de esta con bava, honestamente. Con bava no se van a poder salir. No, porque, igual, a ver, suponiendo que la prensa siga funcionando, yo vi que había una fractura en la prensa, ¿no? Que hay diferentes, como, capas diferentes, sectores dentro de la prensa. Eh, se trata de mantener unida, la tratan, ¿no? La han mantenido unida, después de todo. Eso sí hay que reconocerse, lo que a presión, a como sea, la han mantenido unida. Pero, es una cosa que tiene, vi claramente, que había muchas piezas diferentes y que están unidas, pero no están pegadas. Suponiendo que eso siga funcionando, como mismo ha funcionado hasta ahora, los problemas que hay ahora mismo en Cuba no se pueden resolver a nivel de prensa. Bueno, sí. Sí, porque esa es la otra. Y en un momento, yo dije, le habrán vendido la idea a Díaz-Canel de que esto se va a resolver con más propaganda. Porque entre la creación del nuevo Instituto de Información y Comunicación, la reunión con los periodistas, gabinete de guerra de esta señora, y dije, a lo mejor aquí le está diciendo que esto se va a resolver con propaganda. Yo la veo difícil, honestamente. Además de que, por los últimos tiempos, han sido bastante malos propagandistas. Por favor. Y ahora piensan, buscarse a las redes. Están por todos los medios. Bueno, y dieron una mesa redonda al decreto, al decreto 35. La ley 35. Sabe, es una repetición de una especie de sustancia enorme y gelatinosa, sin una forma definida, pero con una consistencia imposible de agarrar, pero imposible de mover. Es como, no sé, es como mover un flan gigante. Es una cosa que el que se sienta, habla, y habla, y dice, bueno, llega, por favor, llega. No puede llegar, no puede llegar, porque el secreto de eso está en la interpretación que se va a dar. Tratan de convencerte de que está bien. Yo digo, sí, lógicamente está bien, yo no puedo pararme aquí y difamar a nadie. Estaría muy mal, ¿no? Que ahora yo agarre así y la agarre con el primero, ¿no? Y candela para abajo. Sí, no, ya está mal, yo obviamente, yo no quiero que me lo damos, tampoco se lo debo poder hacer a nadie, tiene que haber un mecanismo, un sistema de control, un lugar a donde... El tema es la discrecionalidad. La interpretación, todo está en la interpretación, y es la parte de la interpretación la que es deliberadamente burbosa. Esa parte, esa parte pasa así por arriba, así, para que ya como que un... Es discrecional, es discrecional. Ahora, déjame preguntarte, ¿cómo ha sido tú, cómo tú has visto las reacciones de la gente en La Habana ante este evento, ante este evento cultural y político que fue el, que fue la reunión con los periodistas? O sea, independientemente de tu criterio, ¿Has visto otros puntos de vista? ¿Has tenido oportunidad de conversar con otras personas para saber las reacciones de ellos? No he podido hablar con mucha gente al respecto de eso. Es reciente. Yo me he ido mucho por las redes, que sí, por las redes, que es lo que yo... que es lo que yo trabajo. Y... A ver, el número uno del torten es Cristina Escobar. Cristina se llevó digamos que el 50%, 50, 60% de la... Ajá, así. Mucha gente, mucha gente de plano intermedio, ¿eh? les gustó. Les gustó y lo vieron bien. Siempre hay gente más a los extremos. Por cierto, el extremo oficial no lo vio mal. Que vi muy pocas opiniones del extremo oficial, pero ese extremo lo vio bien y consideró que sí, que eso se debía haber hecho y que se le debería hacer caso a los periodistas y etcétera, etcétera. Es lógico que van a decir. Y en el otro extremo no creen en nadie. No creen en nadie, consideran que todo fue pura escenografía y... y que fue con gusto. Básicamente fue con gusto. Fue un... puro intentamiento. Pero... he visto otros comentarios, ya no son tantos. Ya estos son un poquito menos que se han centrado en las otras personas que hablaban, que han logrado desprenderse de... de la reacción en aquella visceral de Díaz-Canel. Han logrado desprenderse del asunto de Cristina y han llegado a analizar lo otro, a ver lo... el grueso de la cosa, en fin, que fue... porque... tenemos este muchacho, el de... ¿Cómo se llama esto? Se me olvidó. El de Alma Mater, el vicepresidente de los B, por ejemplo. Una señora, que no me acuerdo cómo es que se llama, que habló que... que presentó prácticamente un reporte técnico de los tags que había visto, de las palabras más repetidas. No sé... ¿Lo viste? Sí, sí, sí. Me acuerdo de su intervención. Entonces, he visto gente que se han dedicado a hablar un poco más de eso, de esa... que ahí está lo más importante, no es tanto... O sea, lo otro es puro... Lo otro es la sorpresa de lo que pasó y la reacción. Pero he visto alguna gente que se han centrado en eso, en esa parte intermedia. y lo ven positivo. Lo ven positivo sobre todo porque, por lo mismo que decía al principio, nunca se hubiera transmitido. En otros tiempos esto no hubiera llegado a la televisión nacional. Ojalá que... ojalá que se refleje después en la... en una... apertura, ¿no? A la comunicación y en una apertura a la diversidad de criterio y que haga lo que debía haber que tenga prensa libre. Que la gente pueda llegar y comunicar. Los problemas son los financiamientos. Bueno, pues usted fiscalice los financiamientos. Se acabó. Si usted sabe que el dinero viene de un lugar, pues sancionenlo. Aquí en los Estados Unidos hay muchas maneras de saber de dónde viene el financiamiento. Tu financiamiento no es nacional, no es claro, no es... Pues te va... No sé, mi opinión, ¿no? Yo de alguna manera... Y así permitir que haya competencia, diversidad de voces. Porque en una estructura verticalizada, en una estructura donde la gente teme que hay consecuencias personales cuando algo se te va de las manos, es también difícil incentivar, ¿no? Que la gente vaya a, me parece a mí, a hacer el reporte inmediato, a hablar con... ¿Cómo se llama? Con claridad. Eso sería así. Yo sé que... Yo sé que la moda es pedirle peras al hormo, pero es que no podemos olvidarnos lo que debería ser, en mi opinión. Está lo que debería ser, está lo que es. Y... Y a ver, las cosas se llegan. Tiene que haber un proceso natural. No van a... No van a poner las noces. Pero... Pero que cuente que se dijo. Se dijo... Se dijo proceso de transparencia. Eso para mí es importante porque, bueno, ya sabemos lo que pasó, la última vez que hubo un proceso de transparencia. Pero transparencia tiene que haber. Transparencia tiene que haber. No sé si esa transparencia soviética que acabó con ellos, no sé si la transparencia es la transparencia internacional, no sé si un nuevo tipo de transparencia. Pero sin transparencia no hay confianza. Y sin confianza no se puede dirigir un pueblo. Así que... Estamos viendo aquí adentro, estamos viendo los resultados, qué es lo que pasa cuando hay una pérdida total de confianza. Al final la gente termina yéndose. Los más preparados terminan dando otras oportunidades y el país se va a seguir tirando. Hermano, algo que no te haya preguntado que quieras apuntar, tú sabes, te estoy súper agradecido de que te has tomado el trabajo y el esfuerzo de conversar con nuestra familia con Greg y Flagler aquí. Pero bueno, algún otro punto que tú quieras tocar o que quieras conversar que no tengamos revisado. Ya. Ya le dimos la vuelta aquí y estoy de los periodistas ahí por todos los años para entenderlo. Está bien, mi hermano. Oye, muchísimas gracias. Y nada, bienvenido aquí cuando tú quieras, tú me mandas un mensaje. Venimos aquí, conversamos. Hoy conversamos tú y yo el día que quieres entrar y entrar a la audiencia para que hables con otra gente. Así que nada, esta es tu casa también. ¿Ok? Ok. Dale, un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!